Les enviamos esta canción, esperando les guste, dice más o menos No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex Permíteme, voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Por el altavoz Y muérete de celos y de rabia Que al cabo que no sabes dónde estoy Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Con el altavoz Y muerte de celos y de rabia Que al cabo que No sabes dónde estoy No, 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 no No te pedo